qué onda papus cómo están y vamos a subir el unboxing de mama pero tenemos un desmadre hay muchas cosas que arreglar todavía seguimos muchísimos observaciones sus comentarios cada vez que nos visitan en la tienda entonces pues estamos trabajando para que pues mejoremos en los comentarios que nos han hecho y sobre todo pues denle like a la página de la tienda se llama de tower tsg store la pueden encontrar en facebook de todas formas en la descripción de este vídeo encuentran el enlace si están buscando cartas sueltas y están buscando preventas y están buscando de ex completo si están buscando productos que llegaron a ver en el precio de las cartas los tenemos en la tienda o sea tenemos incluso hasta la carpeta de los dioses tenemos la legendary collection de los unboxings de coleccionistas extremos etcétera etcétera o sea todo hay raza todo hay y la neta agradecemos el apoyo que y el buen recibimiento que le han dado a la tienda recuerden que nos encontramos afuera del metro portales de todas formas salimos en google de hecho si ustedes llegan a ir a la tienda y piden por uberitos ahí sale de tower tsg store entonces mamadísimos bueno no hicimos un boxing de mama porque ahí tuve yo un broncas si lo grabamos hicimos el unboxing y de hecho llegó a ir un suscriptor a la tienda en ese lapso que estábamos grabando y íbamos a hacer el versus de tienda versus suscriptor pero pues digamos que la regué y borré uno de los dos vídeos entonces pues ya al borrar uno de los dos vídeos pensando en que había borrado otra cosa pues fue así como de chale se quedó incompleto el vídeo y aparte estuvimos un chorro de preventas lo cual agradecemos muchísimo y entre los envíos y todo el mame pues f en el chat no pero pues bueno aquí ya después de varios días donde está un poquito más estable el mercado tenemos los precios no les puse lo del black luster porque la neta está súper bipolar el precio de ese güey el link está económico en muchos lados y en otras partes está súper caro entonces si está como pesadillo el mame con el black luster pero pues hablaremos de las demás cartas no la triple t reimpresa muchos colores y sabores se mantienen un precio alto a mi parecer creo yo que ahora que fui al rock como a carpetear y ver en cuanto andaban dando las cartas si estuvo chido que él al principio sea tempranito que es el que es lo raro por ejemplo en el rock temprano encuentras precios súper baratos de raza que se va a matar o se va a surtir no entonces normalmente en la mañana es cuando está súper barato y en la tarde es cuando suben los precios y ya más nochecito cuando empieza la noche pues también hay un chorro de raza que se tributa bien culero no entonces este pues los precios de todo lo que sale en mama como tal están muy accesibles creo yo que los ratios son buenos en cuanto al producto el problema es que como todo producto chido o surtido rico empieza a generar secuelas en el mercado no tan positivas es decir ahorita yo estoy hablando como de las staples que vienen en mama como tal de lo más relevante sin embargo sabemos que pues gracias al fin de semana el mame del combo y shizu pues explotó y los precios también están súper bipolares no hay bases completas del combo y shizu desde dos mil quinientos encontrado hasta casi cuatro mil varos no entonces está el miedo también sobre si va a haber una lista de emergencia y le van a pagar a los elements o le van a pegar al combo y shizu entonces creo banda que ese miedo que tienen ahorita no debería existir recuerden que no ha sido el mejor año en cuanto a venta para konami como tal y por ende no hemos tenido listas no tanto tirando a lo de emergencia pero no hemos tenido listas que perjudiquen al juego organizado como tal llegamos a tener listas pero lejos de de matar los decks como antes se hacía o como en años anteriores antes de pues lo que vivimos del chasquido de tanos terminaban matando formatos completitos no hay barajas que predominaban demasiado entonces ya estamos en el famosísimo formato eterno en donde ya las barajas que llegan a salir son las dominantes y pues no se le ha hecho como toquecitos no para bajarle el mame o el poder a muchos de estos decks entonces yo dudo de verdad dudo que le vayan a pegar el combo y shizu creo yo que si llegan a sacar una lista le van a pegar como al campo de los elements y cosas así pero al combo y shizu dudo mucho que lo toquen por qué razón porque nos encontramos en noviembre estamos a nada de diciembre y solamente faltan dos productos de yugi relevantes entre comillas no entre ellas pues está el battle of legends que ya no es battle of legends que ya es brothers y que ahora ya no es brothers que es lo de los crystals y todo este pedo entonces siempre esa caja como que es la que cierra el año y rompe no como los precios muy elevados de muchos cartones escasos y de rarezas muy estúpidas y tiene mucho tiempo que no tenemos una lista que reviente como tal lo staple que salga en un producto muy chingón no por ejemplo sean las latas se tenía el miedo de que le fueran a pegar a la dogmática no ahora resulta que se vuelve a poner en tendencia a la dogmática etcétera etcétera no pensaban que el tribigada lo iban a matar el tribigada se combina bien chingón luego salió este combo infinito de los tokens no entonces creo yo que no le van a pegar al combo y shizu creo que la caja de mama es un excelente producto si ustedes no se han hecho de este producto y están buscándolo neta vale la pena que se gaste en su aguinaldo en ese o en comprar todas las estipos que necesitan pero creo yo que si compras un case de mama como tal sales bien ganón y puedes hacer gestionar tus cambios de manera sabia para que te puedas hacer como de todo lo staple y en lo próximo año no estés como buscando cartas staple predominantes no definitivamente se vienen nuevas expansiones y va a haber cartas más relevantes va a haber una nueva pot etcétera etcétera lo que siempre sucede sin embargo creo yo que ahorita pueden comprar sin miedo a que le vayan a pegar en la semana que estuve yendo más a la tienda a que por cierto seguimos comprando su cartón si ustedes están viendo colecciones y todo eso ya está en la tienda colosus está diario colosus en la tienda yo estoy tratando de asistir un poquito más estaba pues no podía por las cuestiones del trabajo pues ya me estoy teniendo como que más libertad y ya me estoy yendo a pues echar relajo ahí con ustedes al local etcétera etcétera entonces porque les digo esto de que colosus está en la tienda porque creo yo que todos tenemos opiniones divididas no todos tenemos como cierto conocimiento del juego del mercado de cómo se maneja como conami en cuanto el producto cerrado etcétera etcétera pero hay un comentario que me hizo mucho ruido en donde todos creen repito lo estaba mencionando hace rato que le van a pegar al combo y shizu y ponían de ejemplo cuando salió sexto sentido no en la colección de joy pero creo yo que los tiempos son totalmente diferentes y creo yo que no es lo mismo una carta que un set completo es decir para que tú armes el combo y shizu te tienes que cagar en un case no de mama para que tengas como tu tercia de todo no y aparte la trampa etcétera etcétera entonces bueno mames son más de básicamente nueve cartas no entonces la probabilidad de que tú lo armes pues es está cabrón web mejor pagas por las cartas sueltas entonces en este caso en la carta rotísima en ese entonces que salía en la pinche caja de joy era sexto sentido o sea no es lo mismo una pinche carta que te hacía robar de a madre o que te hacía botar de a madre a no tener un set completo que que puede funcionar con muchísimas barajas no estamos hablando de un motor de un engine entonces yo dudo que le vayan a pegar ahorita si ustedes están comprando están buscando armarse su set y jesus yo dudo que vayan a banear esas madres y si les llegan a hacer un toquecito de hacer un toquecito de huevos nada más para que nerfen hasta cierto punto el combo pero de verdad lo dudo lo dudo porque ya sabemos los antecedentes que ha tenido conami después del chasquido de tanos entonces si no le pego a cosas rotísimas y se tardó un chorro en nerfear otras y literal nos liberó cosas que ni siquiera necesitábamos pues creo yo que pegarle un producto que acaba de salir que está siendo un éxito comercial madre arlo no porque te da mucho esto que en varias tiendas pues no sería como la decisión más óptima no y bueno después de todo el mame que estoy hablando de como mi versión de cómo está conduciéndose como el mercado y les puse los precios de las staples sigue el mame por el fenril creo yo que esta carta va a terminar explotando aún más muchos dicen que es el nuevo páncratos otros tienen otro concepto de la carta al final del día se necesita si puedes invertir las encuentras abajo de 1200 1200 papu no pierdas el tiempo y compra tu tercia porque es una carta que vas a necesitar sí o sí y que se va a seguir jugando creo yo que ya todos nos enfrentamos en torneos de este pinche mono es un dolor de huevos bien gestionada la carta te pone en aprietos entonces cuando tenemos este tipo de cartas que pueden romper campos y que tienen ventajas no y que tienen efectos disparados pues ahí se complica absolutamente todo creo yo banda que la próxima semana el mercado va a estar tenso no porque vamos a encontrarnos ante una quincena inminente en donde ya los precios de mama tendrían que tener tendencia hacia la baja y pues ya el metagame está más que puesto no entonces creo yo que es buen momento para vender las cartas antes de que pasen estas dos semanitas en donde se devaluó el cartón de madrazo hay mucha oferta porque pues es la tendencia siempre no ya se abre un producto ya fue la primera semana todos los precios estaban inflados después bajan y después escasean las cosas y empiezan a subir entonces mi recomendación es que si ustedes no compraron case de mama cómprenlo y si no tienen fenry wait compra tu tercia así o si eso sería de los consejos de semana yo soy leo síganos en facebook por favor en la página de la tienda y nos vemos hasta la próxima adiós boy